hola amigos pero se encuentren muy bien en este vídeo antes de comenzar a hacer el proceso de lo que es el frp para este dispositivo les voy a hacer hincapié en que se unan al canal de telegram somos 3630 suscriptores y también en el grupo ok aquí en el grupo somos 12 mil 127 miembros este aquí básicamente vamos a utilizar diferentes comandos en este caso el comando que vamos a utilizar para este vídeo es diagonal lm-g 900 tm que es el modelo exacto de este dispositivo y le podemos dar enter que al darle enter nos va a salir esta pequeña información a la cual viene una pequeña imagen ilustrativa la información la clave de cifrado que la que vamos a necesitar y el link de descarga le hace un clic y está a redirigir lo que es mega poner la clave de cifrado que igual menos como les decía quiere va a ser lo que es toda la información de este de este comando en el cual viene la clave cifrado el botón de descarga el cual te va a redigir a mega simplemente pega la clave cifrado y pasa por descargar el firmware o que viene nunca de z si no me recuerdo lo descomprime si vas a poder placer lo con octoplus al hacer el led al placer el firmware pues ya se le quita automáticamente lo que es la cuenta de google así que te invito a que te buenas al grupo aparte de que tienes que ser unido para poder descargar el finbol ya que no te puedo dejar el link de descarga directo en la descripción del vídeo por normas una telca al grupo y vas a encontrar el link y en el canal pues anunciando anunciamos sobre novedades actuaciones de servicios precios etcétera cuando hay algún nuevo método y toda la información es en el canal de telegram aquí nos anunciamos básicamente todo ok así que bueno únete aquí la comunidad y todo está en la expresión de este vídeo para que te puedas unir ahora sí vamos a comenzar con amigos en este vídeo vamos a hacer un frp a este dispositivo obviamente este teléfono tiene un procesador mtk pero vamos a flashar este firmware ya que se le va a hacer un downgrade y vamos a poder eliminar la cuenta de google demasiado rápido y demasiado sencillo y sin ningún riesgo nos cumplimos descubrimos el firmware obviamente le damos en la casilla y vamos a seleccionar perdón el kdz ok una vez seleccionado vamos a apagar el dispositivo y lo vamos a poner en modo download move modo descarga se puede decir en este en este en este dispositivo en los lg en este caso vamos a presionar volumen arriba una vez apagado y conectamos el cable usb seguimos dejando presionado el botón volumen arriba hasta que prenda el dispositivo salga luego del g velvet y seguimos dejando todavía el botón presionado volumen arriba y no va a mandar lo que es modo descarga una vez conectado nos tiene que dar el puerto y le vamos a dar bright firmware va a empezar a detectar lo que es todo el dispositivo aquí yo copié esto ya que yo quería ver o más bien cerciorarme de qué versión tenía instalada el dispositivo actualmente así que pues simplemente lo copia en un blog de notas y lo pegue pero tú no es necesario que lo hagas ok ya que no corre ningún riesgo ya lo he hecho en varios dispositivos y no hay ningún problema el firmware se lo va a dejar aquí totalmente gratis en el grupo de telegram con el comando diagonal y el modelo acá simplemente seleccionamos todas las casillas y vamos a dar white y va a empezar a flashear todo todo el dispositivo aquí le vamos a yes para que confirmemos lo que es el escribir todas las particiones del sistema operativo en el dispositivo formate a user data boot y todo todo lo que conlleva el sistema ok obviamente en este punto es muy importante que no las conectes y solamente esperar es importante que sepas que este firmware este es oficial no hay ningún problema de hecho este film lo puedes te va a ayudar mucho para que puedas liberar el dispositivo sin ningún problema simplemente lo vas a poner igual en modo descarga y le vas a dar un lock y se va a liberar sin ningún problema para telcel ese vídeo eso lo iba a grabar realmente ya no lo grabé por tema de tiempo porque era de un cliente entonces no alcance ese equipo este móvil como puedes ver ahí y ahí creo que había terminado el flasheo del dispositivo básicamente era sólo cuestión de esperar a que iniciara para las configuraciones iniciales pero ya había terminado de flashear el dispositivo de manera correcta el firmware como te digo está en el grupo y para liberarlo por la verdad de que vas a necesitar este firmware no importa si el equipo está actualizado a la última versión no corre ningún riesgo aquí simplemente les grabé donde ya simplemente lo configuras y al terminar el flasheo pues el dispositivo se le va a quitar la cuenta de una manera muy rápida aunque simplemente configuramos toda esta parte de la bienvenida y creo que les voy a mostrar quién está en este apartado lo que es la parte seguridad que tiene este dispositivo más con la que se quedó ya que pues se le hizo un downgrade ok y nada espero que te gustó mucho este vídeo suscríbete al canal compártelo deja tu me gusta activa la campanita notificaciones acuérdate que está el grupo de telegram en el grupo somos bastantes miembros ahí te pueden ayudar comandos todo todo todos esos vídeos ya los subido aquí en el canal y de youtube y también obviamente tenemos un canal de telegram donde avisamos noticias y novedades y tú quieres estar ya tanto de todos los métodos cositas que van saliendo cosas que se agregan al servidor pues ahí te puedes unir ok nos vemos en un próximo vídeo amigos muchas muchas gracias a todos por su apoyo